En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la visitación de María su Prima Santa Isabel. Los invito a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Señor venga a verme. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Tenemos esta fiesta, esta fiesta de la Santísima Virgen, que nos recuerda aquel momento. Quizá podamos decir, bueno, ¿y por qué celebramos que María se encontró con Isabel? Por todo el contexto, todo lo que conlleva. Las dos, María acaba de concebir, Isabel ya llevaba seis meses, las dos están embarazadas, las dos llevan en su vientre a una criatura, una al Hijo de Dios, la Santísima Virgen, la otra a Isabel, a Juan el Bautista. Y aquel encuentro está lleno de signos, porque cuando María saluda a Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo, atención a eso, el niño salta de gozo en su seno. La Santísima Virgen va tan llena de espíritu, que lo comunica con su saludo. Y entonces Isabel exclama, después de escuchar el saludo de la Virgen, exclama, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno, dichosa tú que has creído. Fijémonos cada palabra. De hecho, algunas de las palabras son las primeras, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Están dentro de nuestra oración del Ave María. Qué importante este encuentro. La Santísima Virgen exclama, estallen alabanzas a Dios, porque recibe aquel elogio, pero ella lo dirige a Dios. Por eso decimos que no hay que tener miedo de venerar a la Santísima Virgen. Ella siempre va a dirigir todo al Señor. Y este encuentro nos lleva a pensar en la humildad, la servicialidad y la capacidad de la Virgen María de transmitir o de llevar, ser portadora del Espíritu. Y la humildad de Isabel, también para iniciar, es la primera que elogia hacia la Santísima Virgen. Vamos a decir, lo que le da un tipo de alabanza, un tipo de culto. Nosotros lo recibimos y como dice ella, todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Nosotros así la llamamos. Que la Santísima Virgen nos siga acompañando y así como visitó a Isabel, como visitó a nuestra patria bajo la advocación de Guadalupe, siga visitando nuestras vidas para traernos al Espíritu, para traernos al Salvador. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.